Bien, o sea, pueden ser datos climáticos que son los que nos interesan. Y normalmente para México tenemos temperatura y precipitación. Hay muy pocas estaciones que registran evaporación y prácticamente ninguna radiación solar. Y bueno, el archivo de entrada para el ejercicio lleva una extensión .da, pero simplemente es un archivo de texto. Bueno, pero ¿qué son todos estos números y letras? De hecho ya me adelantí, ya les dije. Pero bueno, es esto. Es una forma ordenada de entregarle al programa la información que nos pide. O sea, tenemos un nombre, un código de la estación. Y aquí tenemos los datos de ubicación, que son... que son tremendamente importantes. Aquí están recortados a dos decimales, al caso de los que los tenemos a muchos decimales. Porque cuando los cortamos a dos decimales, muchas se parecen. O se podrían parecer. Y lo van a ver. La altitud es relevante. Y bueno, estos son los valores de precificación para los 12 meses del año. Y bueno, así es. Bien. El ejercicio empieza aquí, con este punto de datos. Este... Y hay una nueva versión de la versión que yo usé inicialmente. Yo me quedé con la idea. El programa... El programa es un paquete de programas. Y tiene uno que se llama Esplina y uno que se llama Esplina B. El Esplina era para menos de 2.000 estaciones. Y Esplina B era para muchas. Por ejemplo, Australia tiene 15.000 estaciones para lluvia. Bueno, usaron. Pero tiene 15.000 estaciones que seguramente registran todo. O casi todo. Pero yo me quedé con esa idea de aquel momento. Y bueno, nosotros usamos Esplina B porque tenemos más de esas 2.000 estaciones. Aquí tenemos nuestras estaciones, nuestro archivo de promedios. La siguiente parte del procedimiento es que tenemos que seleccionar, por eso se llama Set Knot, seleccionar nudos. En realidad los nudos son un juego de las mismas estaciones que separa el programa. Y este, el número de estos nudos o estaciones seleccionadas depende del número total de estaciones que estamos utilizando. Y la propuesta es que sea de entre un cuarto y un tercio y un cuarto del número total. Quizá ahí se ve más, pero bueno, entre un cuarto y un tercio. Por ejemplo, para 6.000 estaciones serían útiles 2.000 nudos, que tienen que estar, porque lo seleccionan el programa, por eso no hay problema, de manera también equivalente como están las estaciones distribuidas en ese espacio geográfico. Bien, ahora viene la parte, ya tenemos el escenario puesto, o sea, tenemos nuestras estaciones meteorológicas, nuestros nudos, y entonces vamos a empezar, Enrique, vamos a empezar a trabajar con Spleenberg. Me imagino que Enrique estará pensando, no estaba pensando porque no estaba viendo, pero está pelando. ¿Está dormido? Sí, está dormido. Ay, sí, bueno, ¿qué está diciendo este? Yo creo que, a ver, quiero ver cómo le sale, a ver si va a, qué rendimiento va a tener, ¿qué más le íbamos a decir? Le íbamos, Ángel. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar un rato. Pueden prender la luz, por favor. Gracias. Gracias. Aquí lo que les quiero explicar que para mí era terriblemente difícil poner en la presentación, es para intentar explicarles cómo funciona, como lo explicaron a mí con manzanas. Este es un nudo. Vamos a hacerlo con un nudo. Y aquí están el resto de las estaciones. No sabemos cuántas son las que van a tener que ver con ese nudo. Lo que hace AnoSplink es, se aprende los valores que tiene este nudo y lo elimina. Y con el resto de las estaciones que nunca sabemos exactamente cuáles son. Podemos saber algunas que después les refiero. ¿Por qué podemos saber algunas que participaron en este verbo? Con un juego que decide a AnoSplink cuáles, intenta llegar al valor que ya se lo puedes. Porque se lo aprendió y lo volvió. Y así sigue el ejercicio. Y nos brinda dos posibilidades. En este momento también les voy a pedir que se olviden de esto, en este momento, pero que lo recuerden para más adelante. Un archivo de errores de coherencia. Porque nosotros en este momento vamos a seguir por este camino para generar los archivos de los coeficientes de las superficies, que son los que nos van a permitir generar las capas. Es que Spleen B, que hace el procedimiento que el doctor Osvaldo señaló en el pizarrón, tiene como producto estos dos archivos, que son coeficientes para generar las superficies, y también calcula el error de la covarianza, que nos permite también, ahorita lo va a explicar el doctor, generar otro tipo de superficies que son muy informativas. Gracias. Bien. La parte interesante, que es donde podemos nosotros darnos cuenta de cómo va nuestro ejercicio y qué está pasando en el sentido de errores y poder generar correcciones, surge con estos dos archivos. Un archivo en el que nos muestra muchos datos, se los voy a mostrar más adelante, y nos genera ahí mismo una lista de residuales, o de residuos, llamémosle como lo que sea. Y ahí vienen las estaciones que no le están permitiendo al programa alcanzar ese valor que ya sabe cuál es. Y entonces nos dice cuáles son, y lo que nosotros podemos hacer es, como vieron en el archivo .dat ya arreglado, tenemos nombre de la estación, longitud, latitud, altitud, y los valores intrínsecos de la variable. Es lo único que podemos corregir. Si está mal la longitud, la latitud, la altitud, que no es tan difícil corregir eso, es perfecto. Pero si tenemos que irnos a los valores intrínsecos, hay que regresar a toda la base de datos de clima, que también puede tener errores. Y que es lo que nos está permitiendo que el programa juegue bien y que tampoco nosotros podamos corregirlos. Lo que nos permite... Bueno, exactamente lo que nos permite esta posible corrección de errores es hacer esa circularidad en la cual, si no podemos corregirlos, definitivamente los podemos borrar. O si los podemos corregir, más bien, primero se corrigen, se reintegran al ejercicio. Acá está la corrección de errores y podemos volver a empezar el ejercicio. Y en caso que sigan saliendo como residuales, eventualmente los tenemos que borrar. Porque no hay un lado. Y se pueden quedar con valores muy altos, como más adelante, verán. Bueno, vamos a decir, más o menos finalmente hay otro programa que se llama LabPrim. Aquí se incorpora el modelo digital de elevación de la resolución que sea. Y ese nos permite generar... Las superficies climáticas y las superficies de error estándar. Se nos permite saber nuestras superficies, cuáles son las zonas por píxel también, dependiendo de la resolución, que presentan más error. Eso es lo que podemos obtener con el archivo de error de covarianza. Bueno, y de ahí, con la ayuda del programa Nuclein, que están ligados, muy ligados, obtenemos las que normalmente estamos utilizando, con las que estamos familiarizados y con las que están disponibles para esto de los modelos de fichicología.